¿Con quién lo harías? ¿Perder tu virginidad? ¡Fácil! Como el perro Bermúdez. ¡Ay, Joanna! ¡Sambombazo! ¿Tú con quién la perderías? Me estoy guardando para él. Gabo, Gabo, my love. Hoy en la noche después del concierto, le voy a ofrecer mi flor. No le vuelvas a decir tu flor, por favor. ¡Oh, ya! Bye, ma. Se ve que mi coche salió solo a dar una vuelta y volvió a chocar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si necesitan la llave del baño, nada más me la tienen que pediría. ¡Es un gordo barista, güey! ¿Quién lo iba a pensar? ¿Barista de día, rockstar de noche? ¿Gordo multita? Sus pases. ¿Yo pensaba que solo tenías palancas en el café? No, si el gordo es chingón. Mamis. Sigan su flow. No mames. ¿Qué? Me acaba de seguir. Te acabo de mandar un mensaje. ¿En serio? Sí, me quiere ver. ¿A ti? Escúchame bien, Gabo, Gabo. Tengo una fantasía. No estás nerviosa. De tamaño. Uf, el abdomen. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Daniela. ¿Cuándo piensas contarme qué haces en este cuarto? Mi mejor día de mi vida. Hola, Daniela. Este fui yo. Libre. Cuando llegaste a mi vida. Ya, regrésate al mar, pinche gordo. Cállate, cabrón. Pinche envidioso.